Hola que tal amigos de YouTube, si tienes un iPhone 6S probablemente ya sabrás que Apple ha lanzado un programa gratuito de reemplazo de baterías defectuosas para este terminal. Solo un pequeño porcentaje de todos los iPhones 6S que se han vendido tienen una de estas baterías defectuosas, pero si tu no has tenido problemas con ella es difícil saber si te ha tocado o no a tu dispositivo. Habitualmente la empresa de la manzana en su sitio web en donde se puede introducir el número de serie de tu terminal y comprobar si está incluido en este programa, normalmente es así, pero en esta ocasión esta empresa Apple no ha dado ninguna indicación más allá de que preguntar en la Apple Store o en el centro autorizado de Apple más cercano de tu localidad. Si quieres saber si tu dispositivo está contemplado dentro de este lote de terminales con la batería defectuosa, continúas viendo este video. Lo primero que hay que hacer es obviamente averiguar que número de serie tiene tu dispositivo, esto es aplicable únicamente para todos los terminales iPhone 6S. Nos vamos a ir a la parte de ajustes, te vas a general, te vas a información y ahí podrás ver el número de serie de todos los datos que aparecen en el terminal, incluyendo el número de serie. Ahora, ya que tienes identificado el número de serie, nos vamos a fijar en la cuarta o quinta posición de este código alfanumérico, como te muestro en pantalla. Si aparece uno de estos dígitos en esta posición, es más probable que tengas que acudir a la Apple Store a que te cambien la batería. En algunos casos llegan a ofrecer el cambio del terminal por completo, esto es si el cliente así lo decide y lo acepta. En otros casos simplemente te citan para otro día y dejas tu dispositivo hasta que puedas cambiar esa batería defectuosa. Este programa de reemplazo de batería estará vigente durante los tres años tras la venta del terminal. Si te gustó mi video dale manita arriba, compártelo, difúndelo entre tus amigos, únanse a mi canal y hagamos más grande esta comunidad. Si tienes alguna duda, sugerencia de algún tutorial, quieres que haga un tutorial para tu equipo con gusto, me lo puedes comentar en las redes sociales que te pongo en pantalla. Espero que tengas un buen día, buena tarde o buena noche según sea el caso y nos vemos hasta el próximo video.